Los migrantes beneficiados con el parol humanitario que ya tenían la aprobación de su viaje hacia Estados Unidos podrán trasladarse a ese país sin ningún inconveniente, aseguró un vocero del Departamento de Seguridad Nacional a Martín Noticias. De acuerdo al medio de comunicación, el Departamento de Seguridad Nacional señaló que Estados Unidos permitirá viajar a beneficiarios del programa del parol humanitario que ya tengan el permiso de viaje aprobado. El pasado fin de semana circularon en redes sociales los casos de decenas de beneficiados del programa en Nicaragua, Haití, Venezuela y Cuba que ya tenían vuelos reservados para viajar a Estados Unidos, preocupados cuando fueron notificados por distintas aerolíneas que no tenían permitido abordar porque el programa había sido suspendido temporalmente. No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó a Martín Noticias que las personas con autorizaciones aprobadas y el permiso de viaje activo pueden viajar y que están trabajando con las partes interesadas, incluyendo aerolíneas y patrocinadores, para solucionar los problemas que se han presentado lo antes posible y que continuarían proporcionando actualizaciones. El pasado viernes, la cadena de noticias estadounidense Fox News hizo pública la decisión de suspender de manera temporal las nuevas autorizaciones de viajes a los beneficiarios del programa del parol humanitario, luego que descubrieran múltiples casos de fraude en las solicitudes de los patrocinadores. Al respecto, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró a Martín Noticias que, por precaución, detuvo la emisión de autorizaciones de viaje anticipadas para este programa y que los procesos de solicitudes del parol ahora se están examinando a fondo. Además, ha notificado a algunos beneficiarios que el estado de su autorización anticipada de viaje está denegado. El Departamento de Seguridad Nacional aclaró que las personas deben tener una autorización anticipada de viaje válida para los Estados Unidos bajo estos procesos y que está trabajando para reanudar el proceso de las solicitudes de autorización anticipada de viaje con salvaguardas adicionales lo antes posible. Desde que fue extendido en enero de 2023 el programa del parol humanitario ha permitido que unos 30.000 ciudadanos de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela ingresen cada mes por la vía legal a Estados Unidos al cumplir ciertos requisitos que exigen las autoridades de ese país. Gualquiria Chavarría, Vox TV.